y aquí va la prueba de que las mujeres nos engañan vea esto instagram mira lo que me pone labios rosado piel blanca no chinguen a su madre yo soy moreno pero moreno de los finos no me digan ustedes que ustedes son moreno pero feos yo también soy moreno pero feo no yo soy guapo si vos sos feo me vale verga y si instagram me pone filtros me vale verga solo te quiero decir una cosa para ti mujer que miras este quiero que tú sientas lo mismo como nosotros sentimos porque ustedes se maquillan tanto y luego cuando se lavan la cara vemos una llorona así que les toca es su turno que vean ustedes un hombre guapo detrás de los teléfonos y cuando me vean en persona soy un mono bien arreglado